Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versos 5 al 10 Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón Será como un cardo en la estepa Que nunca disfrutará de la lluvia Vivirá en la aridez del desierto En una tierra salobre e inhabitable Bendito el hombre que confía en el Señor Y en él pone su esperanza Será como un árbol plantado junto al agua Que hunde en la corriente sus raíces Cuando llegue el calor No lo sentirá Y sus hojas Se conservarán siempre verdes En año de sequía No se marchitará Ni dejará de dar frutos El corazón del hombre es la cosa más traicionera Y difícil de curar ¿Quién lo podrá entender? Yo el Señor sondeo la mente Y penetro el corazón Para dar a cada uno según sus acciones Según el fruto de sus obras Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué bueno volver a leer y orar Profeta Jeremías del Antiguo Testamento Capítulo 17 Versos del 5 al 10 El hombre que confía en el Señor El que no confía El que vive mal Que vive en pecado Dice Vivirá en la aridez del desierto Es decir Nunca tendrá paz Si se vive en pecado Si no se confía en Dios Si se fía nada más del dinero De las personas Del título Nunca habrá Esta alegría que dice aquí La palabra de Dios Dice En año de sequía No se marchitará Nunca dejará De dar fruto Qué maravilloso Confiar en Dios ¿Usted está confiando en Dios? ¿O está confiando en una persona? ¿En una relación? ¿En un dinero? ¿En un pecado? Vamos a confiar en Dios Y podemos completar con el Salmo 1 Maravilloso Dice La persona que confía en Dios En todo tendrá éxito Amén